Tenemos al hilo telefónico al canciller venezolano, Iván Gil. Canciller, muchísimas gracias por estos minutos. La ayuda humanitaria venezolana comprometida con el pueblo de Palestina. Exactamente de qué se trata este envío y de qué manera va a llegar a los más necesitados en esta situación tan crítica. Sí, muy buenas tardes, Barry. Gracias por permitirnos llamar e informar al pueblo de Venezuela, y más allá de los esfuerzos que ha hecho el gobierno bolivariano coordinado con el Estado de Palestina. Recordemos que el domingo 15 de octubre hubo una llamada entre el presidente Nicolás Maduro Moro y el presidente del Estado de Palestina, Mamut Abbas, y donde estuvieron repasando la situación, lo que tú comentabas hace un rato, las agresiones que viene sufriendo el pueblo de Palestina, no solo en este momento, sino durante más de 75 años, que se le ha tratado de arrebatar su territorio, se le ha tratado de arrebatar su derecho a vivir en paz, a sus derechos humanos, y hoy vemos con un estupor cómo el Estado de Israel ataca, bueno, hospitales, mezquitas, sitios de congregación de civiles, cometiendo los más atroces crímenes de guerra y crímenes contra la deshumanidad. En este contexto, la población de Gaza, que está siendo asediada, es importante que lo sepamos, en este momento hay un bloqueo total a Gaza, donde se le ha impedido, bueno, los más elementales derechos, como si estuviera en la Edad Media, y hemos coordinado con la autoridad del Estado de Palestina, con el subpresidente, el envío de una ayuda humanitaria, que ya salió, que ya llegó, está ahora en Egipto, en el aeropuerto de El Arish, donde se han desembarcado ya, como pudiéramos ver en las imágenes, seguramente están proyectando, más de 30 toneladas de un primer envío que ha comprometido el presidente Nicolás Maduro Moro. Estamos haciendo esfuerzos realmente importantes por garantizar un suministro constante de los principales elementos para la vida, estamos hablando de alimentos, aceite, arroz, agua potable, estamos hablando de kit de primeros auxilios, todo lo que tiene que ver con kit de higiene personal, material médico quirúrgico, polchonetas, plantas eléctricas, bombas de agua, guantes, en fin, todos los instrumentos que se necesitan en este momento de emergencia en la franja de Gaza. Esta ayuda la hemos coordinado, repito, a través de la presidencia del Estado de Palestina, el presidente Abad, y gracias al espacio que ha prestado el gobierno de Egipto, ahí en el aeropuerto de Larish, ha sido recibida por funcionarios de la Media Luna Roja, con quien estamos coordinando para que esa ayuda pueda entrar lo más pronto posible a la franja de Gaza a través del corredor humanitario que se está construyendo en esa zona. Así que es parte del compromiso del gobierno bolivariano, repetimos, estamos atendiendo más de dos millones de personas que están en este momento bloqueados, asediados allí en Gaza, están siendo bombardeados, están siendo atacados por una potencia ocupante que están violando todos los principios del derecho internacional humanitario. Bueno, ha decidido acometer acciones que se pudieran catalogar como un genocidio contra la población palestina. Ante este escenario, la diplomacia bolivariana de paz, el presidente Nicolás Maduro Moro, ha decidido, bueno, con toda su fuerza, con toda la moral que tiene el pueblo revolucionario venezolano, apoyar humanitariamente a la población de Gaza. Canciller, también es importante, más allá de los comunicados y las resoluciones, que son, por supuesto, destacados, y es el camino que marca la Carta de Naciones Unidas. Hace ratico leíamos el documento que usted publicaba en sus redes sociales de los amigos de la Carta de Naciones Unidas que hacían exhortos importantes, no solamente Israel, sino la potencia ocupante que además promueve todo ello a través de Estados Unidos. ¿De qué forma estos mecanismos de Naciones Unidas, de qué forma esos gobiernos que hoy también unen lazos, que en un momento determinado estuvieron separados entre sunitas y chiitas, la misma rama islámica, pero que hoy ven con atención lo que ocurre en Palestina, harán una presión para que esta ayuda humanitaria ingrese? Porque han dicho que en Norte tienen que desocupar, anunciaron 48 horas de plazo, pero al sur no pueden tampoco pasar a Egipto porque los tienen bloqueados. ¿De qué manera se puede solucionar la entrega de la ayuda humanitaria? El gobierno venezolano directamente ha pedido al secretario general de Naciones Unidas, señor Antonio Guterres, que despliegue todos los esfuerzos diplomáticos para, digamos, obligar al Estado de Israel a que deje... En primer lugar, a que haya un cese al fuego. Debe haber de inmediato un cese al fuego. No se puede tolerar a estas alturas de la humanidad que haya un bombardeo a población civil, haya un bombardeo a población que está resguardada en mezquitas, que está resguardada en hospitales, y que se aplique esta técnica de genocidio sistemático. Eso debe parar de inmediato. En segundo lugar, por supuesto, que permita entrar la ayuda humanitaria, la ayuda social y la ayuda a la población de Gaza. Esto tiene que de inmediato comenzar y no puede haber una postergación. Allí se está acumulando en Egipto importantes cantidades de ayuda humanitaria que han enviado a distintos países, y esa ayuda tiene que entrar de inmediato, porque la está necesitando. Hay gente muriendo en este momento, no solo por los bombardeos, sino por la necesidad de materiales básicos. Y en tercer lugar, tiene que abrirse la posibilidad a que se cumplan las resoluciones de Naciones Unidas, a que se cumpla el mandato que ha dado el Consejo de Seguridad, a que se cumpla la premisa de los dos estados, que es un compromiso. No solamente es una orden de Naciones Unidas, sino también es un acuerdo que firmaron el Estado de Israel, el Estado de Palestina en su momento. El Estado de Israel tiene que respetar esos acuerdos, tiene que respetar la legalidad internacional, y tiene que permitir que el Estado de Palestina se desarrolle, que se despliegue, y que le dé garantías sociales a sus habitantes. Entonces, un llamado, un exhorto que hemos hecho, lo hemos hecho como capacidad nacional. Venezuela lo ha dicho, lo ha dicho a través también de sus socios de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América, tratado de los pueblos. Lo ha dicho a través del esfuerzo con el grupo de amigos de la Carta de Naciones Unidas, más de 20 países de miembros de Naciones Unidas. También hemos pedido al Secretario General, al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de Naciones Unidas para que hagan cumplir la normativa, justamente, en el momento de que la Carta de Naciones Unidas se haga respetar y pueda darle al pueblo palestino sus derechos que por más de 75 años han tratado de ser arrebatados. Canciller, otro tema importante es el ambiente mediático. Venezuela tiene un historial de resistencia ante una guerra multiforme que tiene lo mediático con un bastión fundamental. Hay solidaridades automáticas, hay quienes han sesgado el tema de Palestina, hay que solamente ven la visión de Israel y Estados Unidos. Hay una visión también europea que cualquier ciudadano que saque una bandera de Palestina es considerado terrorista. Hay declaraciones en Estados Unidos de supuestas expulsiones a migrantes que reivindiquen. Hemos visto, lamentablemente, como a nivel deportivo y cultural, algunas personas que han manifestado su apoyo a Palestina también han sido censuradas y criticadas. ¿Cómo contener y de qué manera Venezuela, con su experiencia en esta resiliencia contra la guerra multiforme y la guerra mediática, levanta su voz para que se conozca la verdad de Palestina? Mira, lo que hemos visto no es más que un despliegue del hegemón de los Estados Unidos, de Europa, el propio Israel, en contra de un pueblo desguarnecido, un pueblo como el pueblo palestino, un pueblo humilde, un pueblo de paz, que ha sido simplemente atacado por estas grandes corporaciones estatales o por grandes estados que simplemente tratan de crear en esa zona del ácido occidental un enclave militar para controlar, bueno, riquezas naturales, como son petróleos falsos, que esto sea una confrontación entre religiones. Esto es un relato que ha tratado de crearse para distraer, una cortina de humo para distraer un verdadero objetivo que tiene la potencia dominante, que es precisamente plantar allí un enclave por más de 75 años, un enclave militar financiado por Europa, financiado por Estados Unidos, en armamento para controlar las riquezas naturales. Esa es la realidad. Y eso ha sido a costa del pueblo palestino. Pero lo que hemos visto en los últimos días es que a pesar de toda esa campaña mediática, a pesar de toda esa movilización de recursos, de bombas que caen, de material bélico que se despliega en la zona, vemos un pueblo, el pueblo árabe, movilizado a nivel mundial. Las manifestaciones que hemos visto multitudinarias en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en América Latina, en Asia, en África, bueno, se dan cuenta de que hay un mundo que exige respeto a la legalidad, hay un mundo que exige respeto a la paz y que va a estar del lado del pueblo palestino pase lo que pase. Canciller, muchísimas gracias. 30 toneladas de ayuda humanitaria y Venezuela como siempre, así como pasa en el Caribe y en Latinoamérica cuando hay huracanes, terremotos, emergencias, siempre el primero en llegar es Venezuela y en esta oportunidad, a pesar de lo lejano en el Medio Oriente, hemos llegado con esa visión de Hugo Chávez y de Fidel Castro que consideran que la solidaridad no es compartir lo que nos sobra, sino compartir lo que tenemos. Canciller, muchísimas gracias. Así es. Y es el primer envío de varios que vamos a estar realizando manteniendo al pueblo de Palestina, soportando al pueblo de Palestina ante estos ataques. Muchísimas gracias, Canciller. Iván Gil, 30 toneladas de un primer envío que van a reposar ahora mismo en Egipto porque no deja entrar. Imagínense ustedes, vean la situación tan crítica. 10 días de bombardeo incesante han matado a 3.500 personas. Le dijeron a la ONU, por favor, anuncia a la Palestina que el norte tiene que desocuparlo porque vamos a destrozar lo que se llama la Franja de Gaza, que solo tiene 354 kilómetros cuadrados y habitan 2 millones y medio de personas. Pero al sur está Egipto y la combinación de los gobiernos estadounidenses, israelí y el egipcio han dicho nadie entra si es de nacionalidad palestina. Mientras arrasan el norte del país, al sur también lo bombardea y no tienen escapatoria. Y la ayuda humanitaria que ya ha enviado a Venezuela no puede ingresar todavía a territorio palestino. No le va a llegar esos insumos que hoy comparte con solidaridad con Humanismo Venezuela. ¿Saben por qué? Porque Israel y Estados Unidos se combinan para presionar. Los bombardean, los matan, los asesinan, les arrebatan sus posibilidades y además no le permiten ninguna ayuda humanitaria que otras naciones si contribuyen.